La recibimos con un aplauso. Muy bien. ¿Cómo estás, Sandra? Bienvenida y buen día. Orgullosa, digo, te vemos emocionada. Sí, desde ayer, que hace dos noches que no duermo, y ayer fue muy especial, de verdad que nos abrazamos con el equipo y nos abrazamos con los distintos miembros del Ministerio de Energía porque de verdad que creo que fue una construcción social a pleno. Tener una ley de seguridad eléctrica, o sea, nosotros hace cinco años que estamos con esto, pero de verdad que en esto ganamos todos. Ganamos todos, pero paralelamente decíamos, si cumplen cinco años de la fundación que decidiste en base al dolor por una terrible situación que te tocó vivir, decidiste tratar de transformar ese dolor en crecimiento, personal y para todos, evidentemente. ¿Cómo estás viviendo ese momento? Sí, ayer te digo que era un volcán de sentimientos porque más allá de la alegría y de la emoción de tener la ley, se me vinieron cinco años al... Encima. Sí, de verdad que tengo que decir que el abrazo que me hizo saltar las lágrimas fue el del ingeniero Waldo Guayar, que fue perito de la causa de Juan y él me vio en el punto cero de este caminar y transitar durante cinco años y entonces abrazarme con Waldo fue muy emocionante porque él estuvo en el punto cero y él estuvo, se sumó, digamos, a las columnas del equipo técnico de la fundación, se sumó a partir del 2014. Entonces, abrazarme con él fue juntar los cinco años de lucha, ¿no? De lucha por una seguridad eléctrica. Sandra, digo, en estos cinco años ustedes vienen trabajando intensamente. Para ustedes, ¿cuáles han sido los mayores obstáculos para poder llegar hasta esta ley y para poder alcanzar también y poder lograr la resolución de algunos de los problemas que ustedes denuncian en la vía pública, sobre riesgos eléctricos en la vía pública? ¿Cuáles han sido los mayores escollos, digo, en el camino? A ver, yo creo, no lo voy a tomar como unos obstáculos, lo tomo como un camino a recorrer que, a ver, yo soy una ciudadana, soy profe de educación física, sigo trabajando como tal y piensen que una ciudadana totalmente común empieza a trabajar y bueno, empecé primero solita a tocar puertas y esas puertas se empezaron a sumar tres personas y en esas personas se fueron, se formó la fundación, después a esta fundación se fueron sumando actores para trabajar en esta problemática. Entonces, se sumaron instituciones y creo que ayer, como recién dije, creo que fue una verdadera construcción social donde gana toda la sociedad, donde la problemática energética es un problema cultural que toda la sociedad debe transformarse, ¿no? Porque más allá de las reglamentaciones y de las leyes, creo que hay un problema cultural que todos tenemos que avanzar, nos tenemos que concientizar, nos tenemos que empapar de los temas, más allá de cumplir o no con la ley, creo que es un tema totalmente cultural. ¿Cuáles son esos principales juntos que alcanza la ley? ¿Qué va a cambiar de ahora en adelante una vez que se reglamente y se ponga en práctica? Bueno, por ejemplo, hace un ratito me llamó un amigo, un profe de educación física, Pali de la Rosa, y me dijo, ¿sabés quién hizo la instalación en mi casa? Yo. O sea, eso va a cambiar. La ley cambia eso. Cambia que ya no lo puede hacer cualquiera la instalación eléctrica, sino que la tiene que hacer alguien capacitado, idóneo en el tema, ¿no? Y que incluso haya, digo, en el caso de electricistas idóneos, van a tener que certificar sus conocimientos, rendir un examen, por ejemplo. Exactamente. Acá hay algunas confusiones, por ejemplo, ¿quiénes van a ser los que se tienen que capacitar? Los electricistas que están haciendo su trabajo sin... De oficio. Exactamente, de oficio. Aquellos que han hecho el colegio técnico o que tienen su profesión no tienen por qué capacitarse porque tienen una educación formal al cual los avala, digamos, para su trabajo. Acá lo que, digamos, aparece es la figura del electricista habilitado, el cual tiene que ser capacitado y esto se va a encargar el ERCEP. El ERCEP va a decir cuáles son las entidades capacitadoras para ellos y después, bueno, se tiene una vez que estén las entidades, va a decir la currícula que tiene que tener esa capacitación y después el registro. Esto, Sandra, digo, tiene mucha importancia, pero puertas para adentro para las obras nuevas que se hagan, pero sobre los riesgos eléctricos que hoy existen en la calle, digo, ¿esto alcanza la ley? Sí, esta ley, a ver, esta ley es única en el país porque abarca la vía pública, ¿no? La vía pública, todo municipio que adhiera a esta ley va a tener dos años para establecer sus normativas en la vía pública, o sea que esto va a ser un trabajo codo a codo entre provincia y municipio y después, bueno, el tema de los inmuebles, se va a empezar por los inmuebles, digamos, los nuevos y los que tengan cambio de titularidad o conexiones nuevas. Después el ARCEP va a reglamentar cómo se puede ir aplicando a las instalaciones más viejas. Ayer hablaba con gente del Ministerio de Energía, justamente de la provincia, y me decían que respecto de los municipios, esperan que cumplan un doble rol a partir de la sanción de la ley. Por un lado, bueno, como usuarios que adecúen todas sus instalaciones eléctricas, alumbrado público, cartelería y demás, a justamente las exigencias que plantea la nueva normativa. Pero por otro lado, los invitaban a adherir a la ley convirtiéndose en agentes bien activos, ¿en qué sentido? En que, por ejemplo, los municipios son los que aprueban los finales de obra cuando se hace una nueva casa, que justamente para aprobar el final de obra le exijan a los propietarios que presenten el certificado de instalación eléctrica apta. Exactamente. Creo que los municipios van a tener un rol muy importante. Más allá del ERCEP, que es la entidad que va a llevar a cabo la aplicación de la ley, creo que los municipios es uno de los más importantes en esto de controlar las instalaciones, de acompañar todo lo que sea la aplicación de la ley. Tengo que decir que la reglamentación ya está hecha, ya está terminada. Así que, paralelamente, mientras ingresaba la ley a la legislatura, el Consejo Asesor de Políticas Energéticas, donde están todos los actores, estuvimos trabajando todos estos meses en la reglamentación. Respecto a lo de los municipios que vos hablabas, tu fundación ya tiene cinco años y nosotros como medios nos hemos enterado por ustedes de un montón de irregularidades en la vía pública en especial, ¿no? ¿Cuál ha sido la respuesta municipal en el caso de que sea dentro del ejido municipal? ¿Han tenido respuesta rápida? ¿No han tenido respuesta? ¿O la respuesta se disconcribe solamente a ese poste que no está en condiciones o va alrededor? ¿Cómo lo viven ustedes? Mira, ayer habló la legisladora Olga Rizka y traspasó esto que el municipio de Córdoba va a adherir, ya tenemos la noticia que va a adherir a esta ley y, bueno, recordemos que en el 2014 la fundación presenta un recurso de amparo por estas irregularidades en la vía pública y, bueno, nosotros estamos en esa construcción que todavía no la podemos alcanzar con el municipio de Córdoba, pero, bueno, que estamos atentos a seguir trabajando institucionalmente. Sandra, cumplen cinco años en la fundación, ayer han logrado que se aprobara esta ley a partir de la discusión y la adhesión de cada uno de los bloques. Esto no termina acá porque sabemos que hay muchísima gente que ha adherido a la página que ustedes tienen relevando peligros, ya no aportando solamente detalles de peligros en la ciudad de Córdoba respecto al tema de la energía eléctrica o el mal uso de la energía eléctrica o el uso irresponsable, sino también con otros peligros que habitualmente tenemos en la ciudad de Córdoba. La gente puede ir haciendo aportes, ¿qué es lo que están observando ustedes como nuevas metas dentro de la fundación? Bueno, nosotros tenemos hace poquito del proyecto Hasear, tenemos la aplicación Relevando Peligros que se baja del pre-store para sistemas Android y creo que esa participación ciudadana, quiero decir que ayer salí de la legislatura, hice dos metros y con mi celular subí un peligro. O sea que, a ver, creo que el ciudadano que está despierto puede participar desde su lugar. Perdón, aquí tenemos detrás tuyo, Sandra, casualmente el blog Relevando Peligros, en donde podés de inmediato ir aportando lo que vos ves en la calle o el peligro con el que te vas topando. Exactamente, creo que nosotros apostamos a esa participación ciudadana, creo que cada uno puede aportar su granito desde ahí y justamente para tener una ciudad segura. La aplicación, como recién te decía, se baja como relevando peligros y bueno, esperemos tener más participación de levantar y relevar peligros de la vía pública. Después, nosotros ahora como meta tenemos el proyecto educativo que, a ver, nosotros no somos de quedarnos quietitos, somos de seguir avanzando. Hay varios equipos de la fundación que están trabajando. Nuestra próxima meta es hacer, ya se está en proceso un juego interactivo donde se va a poder bajar de la página y donde los más chiquitos puedan interiorizarse en esto de visualizar un peligro en la vía pública. O sea que el próximo frente, digamos, nuestro es la parte educativa. Después estamos trabajando conjuntamente con la distribuidora EPEC para poder de ello como distribuidora el uso racional de la energía y nosotros en la parte preventiva. O sea que creo que la participación de varias instituciones hace que crezcamos como sociedad un montón. Es importante, Julio, me parece, para destacar algo que vos lo comentabas al comienzo cuando la presentabas, Sandra, que la ley salió por unanimidad. Es decir, acompañó absolutamente toda la legislatura. No es muy común, salvo por ahí alguna declaración por el día de, no sé, qué sé yo. Pero leyes importantes, como la de este caso, la de seguridad eléctrica, que salgan por unanimidad. Está hablando de, por un lado, la necesidad que existía de que el gobierno, el Estado, la sociedad tome este tema de manera seria y también hace referencia, me parece, al buen trabajo que viene haciendo la fundación. Y me parece que hay que reconocer en este caso también cómo el gobierno de la provincia tomó el planteo de Sandra y de su fundación, lo hizo suyo, convocó a muchos sectores que tienen que ver con la problemática y lo transformó, creo que rápidamente, en términos relativos, digo, siempre los tiempos para el Estado son más lentos, pero creo que rápidamente se transformó en ley y ya está listo el decreto reglamentario. Antes de fin de año empieza este término. Por eso te tenemos que felicitar, Sandra, a vos y a toda la gente de la fundación que ha trabajado. Guadalupe, vamos a despedir a Sandra Meyer con mensajes. Sí, hay muchos mensajes para vos. Sandra dice, señor Sandra, gracias por todo lo que hace por nosotros. Tendría que ser obligatorio que adheren los municipios. A mi hijo le dio corriente en el Polideportivo Municipal de Malvinas, nadie hizo nada. Tuve que ir yo a decirle al jefe de obras públicas lo que había pasado y recién ahí salió a ver qué fue lo que sucedió. Finalmente fue solo un susto. Después acá nos dicen que utilizan la aplicación y que les receta muy fácil. Soy electricista y garantizo que es muy fácil dar seguridad eléctrica, era muy necesaria esta ley. Sandra, te admiro, sos una gran persona, ojalá se multipliquen las personas como Sandra y mucha gente que te está felicitando y bueno, reconoce tu trabajo, ¿no? Bueno, lo vamos a pedir con un aplauso. Antes me decís, Sandra, ¿de qué manera accedemos a la página web de Relevando Peligros? www.relevandopeligros.org y después por la aplicación. Les robo un segundo, por favor. El día 25 de junio hacemos el evento en el Sheraton. Este es el primer evento de la fundación. Tiene dos objetivos. Un objetivo es contar todo lo que hemos hecho en cinco años y el otro objetivo es recaudar fondos. Es el primer evento que hacemos, recaudar fondos para nuestra fundación. Entonces, bueno, los invito a participar de este evento. Así que, bueno, y quiero... 25 de junio. ¿Sheraton a qué hora? A las 7 de la tarde. Es un cóctel.